Pero a ver lo que es esto. Bueno, hemos perdido esa maría gris. Como principio, está claro que para jugar de sniper tienes que ponértelo en medio. Si no, te da la temblacera de mira. Un alemán muerto. Ay, yo estoy... ¡Ja! ¡Otro alemán muerto! Te has cargado una aquí donde estaba yo, ¿no? Ahora mismo. Y a ver si... Ahora hacer hueco. Este está... Muerto uno. Muerto, muerto. Lo he matado. Lo he hecho igual. Lo he hecho igual. Lo he matado. ¿Están ahí? ¿Para el ca? Sí, al lado del opi. ¡Ay! Que se me caen las cosas. ¡Oh! ¡Qué cabrón el sniper! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Enfrente, palerca, palerca, aquí. Ahí hay uno. Tiro granada. Te lo decí. Ya, que me están cosiendo. Me cago en la vez. ¡Qué bueno! ¡Qué te pones en la valle! Ahí, ahí, en la trinchera está. ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. En la trinchera. Sí, sí, tío. Pero no sé. Falló el tiro. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¡No! ¡Has matado al de atrás! ¡Tienes dos! ¡Uno! ¡Es médico, tío! Pero es que tiene una alemana al lado y no se da ni cuenta, tío. ¡Ahora! ¿Qué? Vale. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Pineeme otra vez? Vale, lo veo, lo veo. Ahí abajo, abajo hay uno. Ya, ya. Estoy disparando al de abajo. Ah, bueno, de la trinchera. Hay otro más en la trinchera, eso. ¿Dónde? En la trinchera donde estabas antes. Vale. A donde lo has disparado. Manténmelo. A ver si pillo el de la casa. Creo que lo he matado. Creo que lo he matado al de la casa. Mira que he pegado el tiro al boleo. Me abro un poquito a ver si... Vale, vale, veo uno. Hay uno. Dos. Uno fuera. Tiro en la cabeza. Hay otro, ¿eh? Vale, en la calle, en la calle. Muerto, muerto, muerto. Vale, están aquí. Aquí tienen opi, si lo pueden marcar. Un opi o algo. ¿Dónde coño está? Vale, otro muerto. Te intento buscar un sitio, Lopi, pero... Han pegado un tiro, pero no sé de dónde. Voy a abrirme. Otro muerto. Conquistamos, no conquistamos. Escucho un camión, tío. ¿Tanki, a lo mejor? No, no, no. Era un camión, era un camión. ¡Oh! Vale, uno me lo he marcado, pero me han dado. O viene hacia mí. Un camión yendo a 10-7. D-7, no, 10, cabrón. D-7. Vale, vale, lo tengo. ¿Está aquí? No. Joder, macho. Hay aquí una juerga de motores. Que no sé ni para dónde ir. Mi sniper. Eh, no le he dado y se ha cagado. Vamos a acabar con un barri. Nada. Voy a dar paseos, mirar por los pirismáticos y ya está. Tío, como odio el rifle alemán, tío. Tiene más zoom, pero es que no doy una. Estamos conquistando. Es lo que me has meto con los japoneses. Muerto otro. Yo estoy por aquí de paseo, eh. Yo voy contigo, intento llegar hasta donde está. Estoy oyendo a una casa que hay. Que creo que desde ahí se ve bastante. Y luego estoy escuchando aquí un camión que lo mismo tiene un Garry cerca. Vale, me he cargado el comandante. Aquí hay nodos. Lo paso de quitarlos. Que me van a reventar. Voy a quitar los supplies. Esto sí que los va a joder más que... Bueno, voy a intentar llegar a ver qué tienen por ahí. Creo que era el comandante. Le he visto algo así en la frente que parecía un comandante. Me voy a comer una mina, ¿verdad? Os puedo fuera. Os puedo quitado. Ah, sí. Tienen un Garry, tú. Pues sácalo. Sí, voy a ver si lo saco. Diles que lo he quitado. Garry de defensa dentro de la iglesia ha sacado. El tanque, de hecho, viene para acá. Tiene que comer una mina, Javi, seguro. Tanque. 75. Vale. Muerto. Eso es ligero. No, eso que me ha matado es un compañero. Uno muerto. Uno muerto. Vale, ahí hay gente en mi ping. M1 cerca. Vale, dos muertos. estoy intentando darles la vuelta pues me van a reventar aquí están llegando por aquí por ahí por ahí puedo ver pasar a uno y a ver si con la pipa hago algo la pipa con la rifle mira lo ratilla que estoy por ratilla te voy a necesitar aquí por aquí hay uno vale debajo gente por ahí muerto uno otro muerto no mierda el médico reviviendo uno para los dos muertos médico y paciente creo que no se podía matar médicos no no había un un algo que lo priva el tratado de versalles donde no lo sé de la primera guerra mundial no coño te estoy hablando de quien que está que quien te ha matado está respondiendo la pregunta anterior hay peña bien aquí tengo uno what no me lo puedo creer tío me van a reventar están tirando humo para cruzar seguramente tengo uno muy cerca creo ah no eres tú coño soy el enemigo sé que estaba cerca sí lo ha matado vale voy a intentar adelantar un poquito oh hostia muy cerca mía muy cerca muy cerca creo que lo vi creo que ahí no estoy seguro vale voy a intentar hacer un poco de masoca eso se muerto pero había un oficial así what what pues de milagro tú como he podido fallar todo eso a ver si le casco una granada alta están en las escaleras si voy a ver si lo pillo con la pipa ¿Desde dónde, tío? Ah, míralo, aquí sale por mi cuerpo Por la parte de atrás de la casa ¡Hostia! ¿What? Granada, granada, granada Granada, para cerca ¿Qué haces? Vamos a morir todos Va, pega la casa, pega la casa Va hacia ti, palerca, por ahí ¿Uno muerto? Ahí queda uno vivo, eh, palerca Ok Pero no sé desde dónde me ha metido el cabrón ese antes No sé desde dónde Vale, uno sí Vale, sí Y además tienes así detrás Voy a mover No veo nada de esa casa Uno ahí Lo he visto pasar Vale Ese que has dicho de la casa Está en el piso de abajo, sí Lo veo, lo veo, lo veo ¿Por qué no me cargan X texturas dentro de la casa, tío? Qué bochorno No sé, pero me acaba de pasar un paisaje Por al lado El amigo Y ni se dio cuenta, chaval Vale, en el avión hay peña, eh Hostia, no Y aquí Un paisanito fuera Hay gente en el avión Hay gente en el avión En el avión, en el avión No Mi gráfica está muriendo Pero mañana me llega una nueva Aquí los tengo aquí Tirándole al tanque cosas Mierda No Vale, están moridos los antitanques Me he encontrado con la iglesia Con la iglesia Y con la iglesia hemos topado No veo nadie en la torre Han quitado los nodos estos que ven aquí Alguien los ha quitado Estos que te había visto al principio Veo peña Eh, no lo mato, tío Yo no sé De verdad En serio Me cago en la vig Pues nada Que no lo he matado Pégame O sea, quítame el rifle Mira un tanque, eh Tengo un tanque aquí No veo americanos Es una pena tener que parar Pero La fuente de alimentación está muriendo Este es mi baile de la nueva felicidad Subscribe